Ya, pues ya, pues ya me cagué Estamos listos para la bolita para estar en la verga ¡Bravo por los valientes! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo por el tiempo! ¡Pero la dice! ¡Tenid! ¡Pero lo dice! ¡Pero lo dice! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos por eso! ¡Vamos por entonces! ¡Mamá, no, no! ¡No, no! ¡Más! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Me vas a subir? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Mira cómo le tiene la pierna ahí! ¡No, no, no! ¿Qué tal? Oh no, no! ¡No, no! ¡Mucho! A un pueblo y ah ah pero ¡Suscríbete al canal!